de tema, un conductor provocó un atropello múltiple, esto fue en un paradero de la comuna de Recoleta, específicamente Recoleta con zapaderos, el chofer habría estado ebrio y al menos cuatro personas resultaron lesionadas. Tenemos ya contacto con Marcos Orellana que nos va a contar. Marcos. Hola Vivi, muy buenas tardes. Claro, un accidente múltiple, un choque múltiple que se desarrolló pasadito ya de las seis de la tarde en la comuna de Recoleta. Recoleta, Cornels, Zapadores, ahí existen diversos paraderos de la locomoción colectiva y es ahí donde había un grupo de personas también esperando que pasara el bus y es ahí donde comienza rápidamente, viene este vehículo de norte a sur y por el grado de alcohol que tenía esta persona, 2,15 gramos de alcohol en la sangre, pierde el control del vehículo, se sube hasta la vereda y luego impacta a todas estas personas que estaban esperando la locomoción colectiva. El hecho ocurre pasadito ya de las seis de la tarde y hay algo que llama bastante la atención porque de hecho nos comentaban las mismas personas que estaban ahí durante esta mañana que esto no es un hecho que pase muy puntual, sino que es un hecho que pasa prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque los vehículos en ese mismo sector de la avenida Recoleta existen bastantes baches, existen bastantes eventos en la vía, lo que hace que los conductores al momento de transitar a alta velocidad pierden fácilmente el control. De hecho, nosotros estuvimos durante esta mañana y pudimos observar ese hecho con nuestros propios ojos. De hecho, también hay unas declaraciones de una mujer que vamos a escuchar posteriormente que nos cuenta que casi fue atropellada también por un conductor, no en las mismas condiciones, claro, bajo los efectos del alcohol, pero casi fue atropellada porque el conductor en este caso perdió el control y se subió a la vereda y casi la atropella a ella junto a una pequeña. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de los testigos y también carabineros quienes nos comentaban este hecho allá en la comunidad de Recoleta. Bomberos llegó y la gente, incluso pasó una camioneta con unas dos personas que eran paramédicas y ellas las atendieron, que eran de colina. ¿No viste que trataron de pegarle al conductor? Al conductor, mucha gente trató de pegarle. Los sonidos fueron pa, 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 y yo, ay Dios mío, balazo, y cuando era, era que cuando, los sonidos que hacían, era cuando chocaba contra las personas. A raíz de que la persona queda lesionada también, el conductor, las personas que están en el lugar y logran tomar contacto con los primeros carabineros que llegan señalan de que esta persona anda con trago, es decir, anda o a lo menos bajo la influencia del alcohol o en esta orilla. Situación que también fue corroborada por los carabineros que lograron la detención de esta persona. Claro, en este sentido sería una detención ciudadana a la espera, por supuesto, de la llegada de carabineros desde la sexta comisaría de Recoleta, quienes acudieron hasta el lugar para tomar este procedimiento, de esta irresponsabilidad en este conductor, quien llevaba bastante alcohol dentro de su sangre, 2,15 gramos de alcohol en la sangre, algo que, por supuesto, llama bastante la atención que transitara a esa hora. Recordemos que por la avenida Recoleta es bastante transitada también a esa hora, donde se generan diversos atochamientos, sobre todo en la tarde, y esto fue alrededor de las 6 de la tarde, hora punta, donde los vehículos también son bastantes, y donde muchas veces mucha gente espera la locomoción colectiva para regresar hasta su casa. Esto ocurre justo donde está el metro Zapadores, y es ahí donde mucha gente sale del mismo tren subterráneo y toma el transporte público para dirigirse posteriormente hasta su hogar. De hecho, nosotros estuvimos durante esta jornada y nos encontramos con una señora que nos comentaba una situación bastante similar que casi la habían atropellado. Esta persona iba por la avenida Recoleta y siente desde atrás que viene un vehículo a muy alta velocidad. Ella se percata, se mira hacia atrás junto a la pequeña con la que iba y se da cuenta que el vehículo iba derecho hacia ella, que posiblemente podríamos estar contando otra historia. Ella lo pudo esquivar y ahí el conductor rápidamente, al darse cuenta de lo que había hecho, la falta de lo que había hecho, se da rápidamente a la fuga. Vamos a escuchar de inmediato esas declaraciones, unas palabras bastante complejas también, porque estaba bastante asustada también esta persona. Cuando el callo viene, pero de aquí, pasa para al lado, pero pasa, no sé cómo, pero entramos nomás y se queda contra mí. Contra mí y la niña, si yo la niña no la vejo matar, no la supe ella. Se queda al lado mío. Si no me hago matar, hasta ahora estaríamos. Ella y yo en el suelo. Claro, ella y yo en el suelo. Esas eran las declaraciones de esta mujer que nos comentaba y nos vio que nosotros estábamos reporteando y nos quiso contar rápidamente lo que ahí había ocurrido. Pasó cerca de unos 15 minutos antes de que nosotros llegáramos hasta ese mismo lugar. Pero con respecto a esa situación, hay algo bastante particular. En el paradero se divide en dos este paradero. Y se divide en dos porque al medio hay un árbol y es justo con este árbol que este conductor impacta y no sigue atropellando a más personas. Son cuatro las personas lesionadas en este sentido que fueron trasladadas hasta el centro asistencial del Hospital San José. Y durante esta mañana, según información que nosotros logramos recabar, fueron dadas de alta debido a que sus lesiones no eran tan graves y que se podían tratar en su mismo hogar. Pero con respecto a esa misma situación en cuanto a la velocidad que tienen estos vehículos al transitar por la avenida Recoleta y también por zapadores que están con bastantes orificios en la calle, los mismos testigos nos destacaban en esa situación. Ellos incluso fueron testigos del accidente de ayer en la noche y observaron cómo esto había ocurrido. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de los mismos testigos que nos comentaron también esta situación en la comuna de Recoleta. El tipo se subió arriba y atropelló a la gente, esto es paraero, porque dicen que venía borracho, dicen. Bueno, cara, venía bastante rápido. Esto ya es increíble, porque imagínate que si no lo para la palmera, el árbol ahí, no lo para el árbol, mata a unas cuantas personas, porque las mata, se sube arriba el paraero y atropella a todo el mundo. Gracias a Dios que está ese árbol. El árbol, el auto impactó ahí y ahí se detuvo, porque para allá había más personas, sino sigue atropellando a personas. Está ebrio y drogado, le digo la verdad. Claro, durante los próximos minutos, este conductor será formalizado. Recordemos que tiene bastante pieza acá en esta formalización, porque es conducir bajo los efectos del alcohol, también está a causar lesiones a estas personas, es bajo también donde podría tipificar la ley Emilia. Así que vamos a estar bastante atentos con respecto a esta formalización que se va a desarrollar durante los próximos minutos, Vivi. Perfecto, muchísimas gracias. Quedamos atentos, Marco.